Hola amigos Marta, bienvenido en mi canal y en este vídeo os traigo mi colección de máscara de pestañas y delineadores pero delineadores no en lápiz sino en líquido, gel, ¿vale? los que van por fuera sin pasar el de estos, no los lápices, para que me entendáis los traigo de los dos, también los traigo de clattering, algunos van a la basura y otros van a otras manos ahora veréis por qué pero tengo un... no, a ver, no es muy grande pero es que tampoco tengo una colección muy grande porque es que encima ya hice de clattering de estos productos hace poco fuera de cámara en mi casa que lo enseñé por Instagram, si os traje entonces tampoco tenía mucho que limpiar de hecho más, he tirado, bueno, he sacado más de lo que creía que iba a hacer entonces os dejo eso, mi colección de máscaras y eyeliner más de clattering y si me veis con la ropa... bueno, de hecho va a haber tres vídeos que me veáis con la misma ropa pero ya lo he dicho muchas veces, es que cuando... no me estoy maquillando apenas y cuando me maquillo aprovecho y grabo las introducciones y los vídeos de... vaya de varios vídeos seguidos, o sea que me vais a ver con la misma ropa y el mismo maquillaje seguramente en tres vídeos, puede ser y bueno, las máscaras de pestañas las tendría aquí, lo que no sé es cómo enseñarlas para que veáis, veáis, se va a salir muy... creo que ahí podréis ver mejor eh... aquí me voy a deshacer de poco porque la limpieza que hice, el de clattering que hice que de hecho lo hice en Instagram y ahí hice una buena, una buena limpia así que un poco voy a sacar tengo... pero bueno, enseño mi colección tengo la máscara Diva Look de Deli Plus que era la colección de otoño del año pasado esta la verdad que me gusta, pero sinceramente es mi favorita era uno de mi entonces de primavera de este año lo que no me gusta de este mucho es que el cepillo es muy gordo pero igualmente creo que me gustó la fórmula, tengo que seguir jugando con ella eh... pero mi favorita es la del otoño del año pasado a la de mariposa que tengo un repuesto y guardado porque ya no la venden y cuando se me acabe de decir el repuesto yo voy a morir este cepillo que mira que al principio en la reseña no me gustaba y ahora se ha convertido en mi favorita de hecho tendría que ya mismo reemplazar este eh... pero no, la voy a usar hasta que se seque porque es que... no, o sea, no, no me queda este y el repuesto, ya está, y voy a morir de Mercadona tengo también este, el Maxi Volume que me recomendaste usted en el vídeo de mis suscriptores me recomiendan Mercadona y la verdad que me gusta la verdad que me gusta, pero sí que es verdad que sigue gustándome esta pero bueno, el cepillito se ve así, súper chiquitito se me andaba olvidando, también tengo de Mercadona esta la Eye Lover que es de la colección de verano este es en el color azul este no me deshace de ello porque, aunque no lo use apenas, es el único azul que tengo, así que... tengo esta máscara que me aborde a donde, esta máscara sí la voy a sacar la probé en maquillaje por un euro y está literalmente seca o sea, ahí estaba nueva, pero está seca se llama... es de la marca Maggi Studio y no sé si es que esta venía defectuosa, ya la compré así o es que la marca... esta máscara de esta marca no vale nada pero bueno, esta de bordón te va directamente a la basura a ver si se ve, y la cosa es que el cepillo no me disgusta pero es que el producto está seco mi BD Sansé de Tufé, que fue mi favorita por mucho tiempo hasta que encontré la de Mercadona pero obviamente esta sí que no es edición limitada por tanto, seguiré usando esta creo que todos conocemos ya el cepillo de la BD Sansé pero bueno, aquí lo enseño y sobre todo porque la han... la han copiado muchas veces esta creo recordar... uy, no me acuerdo del vídeo muy bien pero creo recordar que no me gustó la puse en un probando producto nuevo para mí y creo que no me gustó vale, no, no me gustó, me acuerdo ya del cepillito me acuerdo, no me gustó así que esta va a pasar a otras manos de WD también tengo esta que es la Big Lash y no me acuerdo si esta me gustó o no este sinceramente es que no me acuerdo viene casi como doblado en el cepillo sinceramente es que no me acuerdo si me gustó o no lo único que sé es que... que es que es verdad que no la uso y luego está la Gelo... Geloar que también la probé y tampoco me acuerdo esta es la que se ve... me acuerdo del cepillo ¿veis? pero no me acuerdo si me gustó o no tendría que ir a... a ver el vídeo de Cap Bondi tengo esta que la verdad que me gustó mucho la... bueno, es que el nombre es Go Buy or Go Home la del girasol, ¿vale? y este sí me gustó ahí se ve el cepillito ahí y esta me la voy a quedar de Tarte tengo este, la Maneater en mini que este creo que me gustó pero no... no tanto ahí está y este sí me gustó esta es la... Splash en versión waterproof su famosa marca icónica que viene en este paquete y esta creo que sí me gustó de hecho me gustó más este creo recordar que la otra esta de herder se va a ir fuera porque es que no la uso apenas sinceramente esta es la que tiene doble punta pero yo la del... el de esto... mira este es el que te deja súper grumoso y luego está el otro de arriba este que es el que te la peina yo sinceramente no... no lo veo ¿vale? en todo caso solamente usaría la parte de arriba nada porque el otro era demasiado pero le he dado varias oportunidades y no me termina así que pasará a otras manos este no es que me gustara mucho el X-Tension Plus Skyline de Marcel pero sí que me gustaba mucho el cepillito mira que finito, finito, finito así que este sí me lo voy a quedar de Urban Decay tengo este que este va a la basura realmente ya porque es que he tenido ya mucho tiempo y creo que no queda producto o si queda es muy poco pero esta sí me gustaba mucho bueno la voy a seguir usando que creo que sí sí tiene todavía una minilla pero no mucho pero bueno hasta que se acabe que pasa que me ha costado el dinero es el primer si no sé si lo he dicho de Benefit esto es algo que tengo de hace tiempo ¿vale? tenía creo que tuve sí tuve otro que sé si me lo acabé que de hecho el cepillo es este el cepillo es este que lo sigo usando nada más el cepillo porque el cepillo sí que me gusta lo que no me gusta era el producto y este sinceramente no me termina este es el de ya real y no me termina de convencer el producto este para que no sé que hace como todavía porque claro lo malo de lo que tiene la máscara de pestañas es que no sé a quién dárselo o sea tiene que ser alguien de mi familia porque eso es algo que va a los ojos entonces no se puede a cualquiera tampoco porque no me conocen no sé no saben lo que tengo en los ojos pero bueno por eso no puedo quitarme de mucha por eso porque no sé a quién darse tampoco este también va afuera y mira que me duele porque es de la marca identi que a mí la marca identi me encanta su filosofía pero ya viste ahí en la reseña de que no me dio nada y de hecho os hice una una actualización y os dije que no que ni probándolo otra segunda vez la black star esto lo único que le aporta es color nada más entonces yo creo que se la puedo dar a mi madre que le gustan las cosas mucho naturales o incluso a mi hermana que tampoco es muy de maquillarse y bueno tengo un lío aquí ahora estos son los que me quiero quedar estos son los que bueno en verdad este sí he dicho me va a hacer pero quiero probarlo una segunda vez porque me ha dicho identi que lo haga de una manera voy a probar a ver esa manera pero igualmente seguro que me deshaga de ello pero esto es lo que quiero probar antes de hacerme para recordar porque no me acuerdo y esto seguro esto va a otras manos porque esto también y esto va a la basura pero de todos modos no los quiero poner en esa cajonera donde estaba antes los quiero poner en la nueva cajonera así que cuando lo ordene todo ya os enseño y os digo con cuál me he quedado y cuál se va afuera vale algunos cambios que tengo los ojos doloridos de probarme y quitarme máscara a ver estos tres van fuera uy bye no estos tres van fuera porque es que este me deja las pestañas muy naturales muy 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 naturales al igual que este y este demasiado líquida la fórmula y me la deja un poco apermazada me lo voy a quedar de Tarte porque me lo he probado y me gusta de hecho me pregunto por qué no lo uso más el de Benefit también va afuera es una fórmula demasiado líquida para mi gusto y este que había dicho el de Marcel que tiene el cepillito súper 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 fino que había dicho que me lo quería quedar a ver si lo puedo enseñar este que tiene el cepillo súper fino me lo he probado porque estaba en mis dudas porque claro este me lo quería quedar por la parte de abajo nada más pero digo un cepillo por la parte de abajo así que al final acabo usando el mismo que el de la parte de arriba y digo ¿para qué? y me lo he probado en la parte de arriba y como no me hace mucha gracia pues al final también va afuera así que ese va a la basura esto va para otras manos que seguro que lo aprovechan mejor pero me quedo con esto y este lo quiero poner en este cajoncito fino y así se vería el cajoncito aquí he puesto los mini y aquí he puesto ya los grandes y bueno de Louco también tengo estas dos de Kiko cuando veáis esto ya lo habré grabado seguramente pero cuando lo estoy grabando este vídeo no lo he probado todavía así que son estas dos ya en la reseña os diré y bueno ahora seguimos con delineadores no como tengo todo esto vale seguimos con delineadores los tengo aquí de aquí tampoco creo deshacerme de mucho porque ya hice también en su día una limpia buena y estos estos se van a quedar aquí o sea esto no lo voy a cambiar de sitio porque me gusta como están ahí y con ese acercamiento os digo voy primero por Mercadona de Mercadona tengo este que es en gel este me lo voy a quedar porque es súper bueno aunque ahora no estoy usando porque es que ahora no me estoy llevo tiempo tres meses por lo menos que no me hago delineado fuera de vídeos así que no lo estoy usando pero este me encanta lo súper recomiendo me encanta es el único gel que tengo y me encanta este es de la colección de otoño se llama eyeliner intense y este me lo voy a quedar porque aunque no se ha de estar que son de mi favorito es de color como es que no sé como describir este color pues es y moradito pero es que tiene parece negro en la pantalla pero no es negro es como morado frío grisáceo entonces es un color que pues obviamente no tengo y me lo quiero quedar este es el de la colección de primavera de este año como voy a ver es igual que la máscara de pestañas y este me resultaba diferente porque mira viene en ángulo mira ¿veis? pero recuerdo que no me hizo mucha gracia no el producto en sí sino porque el producto la verdad que es bueno mira el producto sí me gusta lo que es que la forma esta de pincel que ya sabes que yo no es de mi favorita no sé si quedármelo y practicar porque obviamente tengo que aprender a hacérmelo con esto es que no me gusta mucho no solo porque no sé usarlo sino también porque como es muy líquido siento que se me pega en la raíz de las pestañas y me pone las pestañas muy pegadas pero también creo que eso es aprender a usarlo pero bueno no sé qué voy a hacer este de Kikos sí va afuera este lo compré para reseña y punto este es de estos de no sé si veis de cortapisa desde el Rolong S y creo que de hecho está ya sí, mira está muy aguada la fórmula voy a moverlo a ver si es que es de la calor ya era también un poquito aguada en su día pero ya es que ni eso yo creo que ya es que se ha puesto mala de la calor así que este va a la basura aquí yo tengo también aparte estos dos de colores que estos dos si siguen buenos no lo voy a tirar es de la línea Tropicheat que no ya no venden en el verano del año pasado pero yo lo compré cuando estaba en Gowle y uy que tiro todo y este es en el tono 02 que es verdecito lo que decir que no es que son la cosa más pigmentada del mundo pero sigue estando bueno y como es verde pues eso y esta fórmula o sea en forma de plumbing de estos de returador sí que me gusta un montón soy mi fórmula favorita pero en este caso la punta no me hace mucha gracia la verdad y como ya os digo es muy aguado no es que pigmente mucho pero de momento me voy a quedar este es el tono 01 que es blanco que la punta está un poco descolorida o sea está como manchada porque al ser la punta blanca pues cuando lo pones encima de sombras rojizas como dice y eso pues es lo que tiene que se mancha y este pues de momento pinta veis ahí pinta así que también me lo voy a quedar porque no tengo ninguno blanco este me costó un euro de colección este que la punta no la entendí mira no la entendí y el producto en sí se iba un poquito por la línea y no es que fuese muy pigmentado hay que darle varias pasaditas pero se puede si ya sabes trabajar con él se puede lo que pasa es que ya os digo tengo tantos delineadores que sinceramente si fuera sido bueno no pero no porque cueste un euro si se puede si se puede trabajar con él si fuera sido fácil me lo quedo pero es que sinceramente para estar dando doble capa teniendo delineadores mejores para qué después tengo este W7 que os podéis creer que creo que lo usé solamente una vez me parece si está aquí porque lo he usado una vez si no estaría guardado sí este es prácticamente transparente lo que tiene mucha purpurina y me lo voy a quedar bueno no está todo borrado Ice Stamp se llama y este lo compré para el vídeo realmente es de este que viene con la colita ya ¿veis? la colita ahí está ahí está y el delineador la verdad que es un marrón como verdoso la verdad que me gustó me gustó hay que pillar el truquillo del rabito pero la verdad que me gustó y como es marrón y marrón no tengo pues también me lo quedo de Makeup Revolution me recomendaste este en el vídeo y la verdad que me gustó sí que es verdad que es de mi fórmula favorita sin returador pero sí que es verdad que lo que no me gusta es porque ya sabéis que yo la punta que a mí me gusta es la de pelito y este de esponja pero vamos solamente eso ya está por lo demás me gusta un montón ahí está así que me lo quedo este de Sense el Super Fine va afuera de hecho le corté mira lo corté y todo porque es que lo que no me gusta de estos rotuladores a mí me encanta la fórmula de rotulador es mi fórmula favorita ¿vale? pero ya me he echado pero lo malo que tiene cuando son puntas puntas cuando son puntas de esponjita es que se seca o sea se empieza a secar y ya no pinta bien pues me gusta más el de pelito porque el de pelito no se seca al menos a mí y como puede ver sigue pintando mira pero le tuve que cortar la punta y ya no puedo hacerme un delineado perfecto con esto así que te va directamente a la altura el de Rimmel London Scandleish este me lo regalaron me tocó en un sorteo la punta está normal y yo tenía una punta angular o lo siguiente de la angular la acabé tirando y este seguramente vaya sí la cosa es que pinta pero es lo que os digo pinta pero hay que apretar y si apretas ya no te sale el trazo tan grueso se va fuera directamente es que la punta está seca entonces hay que apretar y ahora a ver este de Identity ya viste en la reseña que no me terminó de convencer pero no lo queda todavía porque me han dicho ellos que porque es que mirad es que se puede ver ahí veis como no termina la punta en punta en pico sino como redondeada esto me imposibilita hacerme el rabito y os juro que me he enseñado aquí mirad es que quiero que veáis espérate a ver si este se ve creo que aquí se puede apreciar los dos si lo pongo así no sé si veis que uy me he manchado no sé si veis que uno termina ay que no estoy marea uno termina como redondeado y otro en pico pues a ver no termina en pico este se me hace difícil pero me dijeron que apretara poquito que apretara poquito y probara fin así que quiero dar otra oportunidad para probar después ya estaría de CapBondi tengo dos el mini y el grande el grande creo que ya afuera me va a gustar las letras todo borrada lo que pasa es que obviamente pues quería aprovechar máximo pero no sé si veis ahí que ya no pinta negro ya no pinta negro vale ahí se ve quiere ver a piel porque es que ya está en las últimas vaya y este es el mini que es el nuevo y lo iba a guardar para viajes pero he pensado que podría en verdad empezar a usarlo ya ahí está tampoco creáis que el tatuaria en la mano no pinta tan negro pero después los ojos si pintan bastante negro y este me encanta porque tiene la punta de fieltro y el de Tarch el de Tarch también me encanta el maniater este me encanta porque ay que lo tiro todo porque la punta es exactamente la misma la de CapBondi ahí veis bueno se ha ido por la línea de la piel pero porque he hecho el swatch así vale en vez así y obviamente se lo hago así está toda la mano arrugada de hecho mira lo que ha pasado porque lo he hecho directamente con la piel arrugada ahí está es súper negro esto es más negro que el de CapBondi ahora que estoy viendo pero la punta es la misma de estos de peritos que no se seca y por eso me encanta ese tipo de delineado y por eso mis favoritos son estos el problema de este es que no lo venden en Sephora de aquí tengo que comprarlo en Tarch en la página de Tarch ese es el problema pero bueno si no pues está el de Tarturain que más o menos vale igual creo que el de CapBondi vale un euro más nada más así que bueno aquí ya podría meter los que me voy a quedar delineados así que estos cuatro directamente va a la basura no se los voy a dar a nadie por tanto estos son los que me desecho y estos son los que con los que me he quedado al final he hecho al final de las dos cosas que no quería hacer limpieza porque ya hice limpieza hace poco al final me desecho unas cuantas estos son los que voy a dejar a Alin y esto es lo que voy a tirar al final he desecho unas cuantas y eso que le hice una limpieza hace poco pues este ha sido el vídeo espero que os haya gustado si me ha editado arriba suscríbete en la caída de exponencia os dejo todas las informaciones que editáis y lo voy a hacer directo en mis redes sociales y no me enrollo más que bueno lo único que voy a decir es que os traeré próximamente otra colección porque estoy aprovechando esto para enseñaros mi colección de puntos suspensivos y aparte se limpieza un poco o sea que por eso me está gustando este tipo de vídeo así que bueno que eso que yo lo veo siempre que os mato un besazo y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!